¡Aplausos! 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 ¡Lomino, Romino! ¡Buenos! ¡Ya salen, ya salen! ¡Ya se lo hace como toda la semana! ¡Aplausos! 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 Matalur a Matalur Matalur a Matalur ¡Suscríbete! ¡Bien, Brenda! ¡Bien, Brenda! ¡Bien, Brenda! ¡Bien, Brenda! ¡Bien, bien, bien! ¡Un minuto, un minuto! ¡Bien! ¡Bien, Brenda! ¡Suscríbete! ¡Bien, Brenda! ¡Olé, olé,ıyla! ¡Si, Henry! ¡Bien, Brenda! ¡Vamos a las personas que lloren! ¡Vamos a las personas que lloren! ¡Vamos a las personas que lloren!